MESA DE ANÁLISIS MESA DE ANÁLIS Bienvenidas, bienvenidas porque el tema nadie más lo podría, digamos, orientar mejor que la universidad, ¿verdad? La academia y personas expertas. El tema es violencia, ¿no? Violencia contra los niños, el maltrato infantil. Entonces yo quisiera hacerles una primera pregunta. ¿Cómo se puede definir lo que es maltrato infantil? ¿Cómo definiríamos para este programa maltrato infantil? Bueno, el maltrato como una definición general sería toda acción violenta hacia un niño, ¿no? Un niño o una niña, una acción que le cohibe un desarrollo saludable, una expresión. Y por otro lado, le niega la posibilidad de una protección saludable y positiva para su desarrollo. Sí. Bueno, nuestros chicos ven modelos de maltrato, Anita. En todo. Maltrato contra la mujer, maltrato contra los niños. Pero lo más execrable para mí es la agresión a los niños, ¿verdad? El maltrato infantil. Anita, ¿este es un problema cultural de nuestras sociedades? Yo creo que es un problema complejo que puede ser abordado desde múltiples aristas, ¿verdad? Básicamente creo que la cultura latinoamericana y con los procesos de globalización, pues hemos observado que también hay elementos en otras culturas que no son latinoamericanas, tienen una forma diferente de ejercer disciplina, de manejar la educación y la crianza de los niños. Yo quisiera decir también que el maltrato no es solamente la acción, también puede ser la omisión, ¿sí? Porque yo puedo maltratar por negligencia, por no hacer lo que se necesita hacer para el cuidado y el desarrollo del niño. En estos patrones que tenemos las personas adultas, creemos que hay que disciplinar desde un ejercicio de poder. Creemos que, más o menos decíamos nosotros, la letra con sangre entra, por ejemplo. Ahí nosotros estamos viendo un elemento de la cultura, o sea, creemos que lo que nos cuesta, lo que nos hace sufrir es bueno para nosotros. Es esta perspectiva del sufrimiento como que nos lleva a la redención. En esto también tienen que ver los componentes judeocristianos. Sí, por supuesto, eso te iba a decir, ¿no? Porque evidentemente cuando Hipócrates decía primum non nocere, y eso ha marcado la medicina, por ejemplo, y mientras tú hablabas desde mis raíces de médico pensaba, pero claro, es una forma de maltrato también la omisión, ¿no? El hecho de dejar de hacer un procedimiento por considerar que me pueden acusar de negligencia y dejar morir un paciente por no hacerlo, es una forma de maltrato, ¿verdad? Así es. Y con los niños se da muchísimo eso. Muchísimo, más de lo que uno piensa, ¿no? Porque generalmente un acto de negligencia, como por ejemplo, no darle de comer al niño, no preocuparse cuando está enfermo, no llevarlo a la escuela, no motivarlo para que vaya, no brindarle el cariño quizás, son actos que son pequeños, pero se van acumulando y se convierten en actos de negligencia, ¿no? Eso de una manera normal, nosotros hemos visto casos donde la negligencia es extrema en realidad, ¿no? Y los niños tienen que verse a sí mismos, tienen que preocuparse por su cuidado y muchas de las veces se produce algo que es lo opuesto, que es que los niños están preocupados por el bienestar de sus padres en vez de que sus padres estén preocupados por el bienestar de los niños. Entonces es como que se cambian los roles, se cambian los papeles y eso es muy dañino también para el desarrollo de los niños porque crecen con una visión, crecen con un entendimiento de que ellos no merecen ser cuidados, de que no merecen ser bien tratados. Sí, la depauperación de la autoestima, ¿no? Directamente, autoestima, la resiliencia, el autoconcepto. Exactamente. Sí, y todo esto, Anita, se vuelve a dar permanentemente a partir de procesos educativos que como que refuerzan esos comportamientos culturales, ¿verdad? Claro. Todas las instituciones sociales repetimos patrones culturales, ¿no? La escuela está llevada por seres humanos, por maestros y maestras que además de su aprendizaje profesional, ellos tienen en su mapa mental las experiencias vividas en su niñez. Si nosotros hemos vivido situaciones de violencia, de maltrato cuando éramos niños o tenemos procesos de apego inseguro, por ejemplo, ese tipo de cosas nosotros reproducimos en la relación con nuestros estudiantes. Pero no solamente en la escuela. El maltrato también se da en distintas instituciones. Es correcto. Y a veces el tema, por ejemplo, del acoso sexual o de la agresión sexual a los niños no se da más en la escuela que en la propia casa. Ah, sí. Porque eso nos dicen las investigaciones, ¿no? Los padrastros, los hermanastros, los vecinos, los padrinos, el marido, la abuela, qué sé yo. O el padre. O el padre mismo. Y en ese caso también en la escuela porque hay profesores a los que de alguna forma hemos tenido que contratar de primera sin haberles hecho ningún tipo de evaluación ni cognitiva ni psicológica de ningún tipo y pueden darse estos fenómenos de acoso. ¿Qué le parece el fenómeno de lo que está ocurriendo en Quito en las últimas semanas, sobre todo cuando ocurrió con los chicos del Mejía, un profesor que fue filmado dándole palo a sus estudiantes y toda la reacción social que ha habido? Bueno, yo creo que en las escuelas, en los colegios, como una forma cultural, o sea, una acción y una forma de disciplinar a los niños desde muchos años atrás ha sido el uso del castigo con palos, con reglas o una serie de formas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y es precisamente sobre estas formas de disciplinar también que no son las formas más adecuadas. Lamentablemente yo creo que los maestros también necesitan capacitación y necesitan entender también su propio desarrollo, cómo ellos vivieron y sintieron la violencia, ¿no? Cuando fueron niños, cuando fueron estudiantes, cuando fueron adolescentes. Generalmente los seres humanos repetimos lo que hemos aprendido. Entonces, esta es una manera de disciplinar aprendida culturalmente y aceptada también por la sociedad, aceptada por los estudiantes, aceptada por los padres de familia, aceptadas por las unidades educativas. Antes era muy normal pegar a los niños en las escuelas, corregirlos de esta manera, ¿no? Sí, 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 lo era, sí. Lo era, ¿no? Entonces, durante los últimos años donde los derechos de los niños ya han venido promulgándose y donde las formas de violentar a los niños también se vienen haciendo más conscientes, es donde aparecen estas experiencias, ¿no? Sí. Entonces, uno ve un caso como un maestro castigando de esta manera a los niños hace años atrás, era algo normal. Ahora es como una noticia que, pues, causa escándalos, que asusta. Y fíjate que vamos, Anita, en bandazos, de una cosa a otra, entre la disciplina con castigos execrables que había antes, al no hacer nada ahora. Claro, eso nos interroga sobre el rol de las familias en los procesos de crianza, ¿no? El mundo moderno ha llevado a que las personas que conforman el sistema familiar tengan múltiples roles, al interior y fuera de la familia. Pero también hay que preguntarse cómo se organiza la familia en el cuidado de los hijos. Correcto. ¿Quién le pone el límite? ¿Quién acoge a ese niño? ¿Quién satisface sus necesidades nutricias? No solamente las necesidades básicas para la sobrevivencia, sino las nutricias que tienen que ver con su afecto. Correcto. Entonces, el límite, aunque él sea rechazado muchas veces, especialmente en la época de la adolescencia, sea rechazado por los chicos, pero la imposición de límites, la puesta, no imposición, la puesta de límites, es necesario para el crecimiento del niño. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a un corte, amigos y amigas. Hay unos tips que el UNICEF da acerca del tema que estamos tratando. Y la producción lo pone antes de irnos al corte. Ya regresamos. Hey, there, kiddo. ¿Back again? That's a nasty case of gang violence you got there. Have they been using you as a lookout again? Well, don't you worry. Take a drop of this on a cube of sugar, and it'll keep you safe, okay? And if anyone says otherwise, send them to me. Remember, take one drop on a cube of sugar. It worked for Teddy. Let's go. Tell them that's all. Let's go. 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 Everyone is left. The police are out. Go. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Necesitamos adultos que nos ayuden, que nos disciplinen, pero que lo hagan con amor, que lo hagan con respeto, que nos digan por dónde caminar. que les queda, no hay otra manera han perdido con los chicos, el chico se droga, el chico tiene relaciones sexuales el chico, mira lo que acabo de ver con el presidente de Francia hay un niño que le dice, hola Marc no sé qué, lo tutea al presidente de Francia y él le dice, a ver, a ver, a ver yo soy señor presidente o soy señor a mí no vas a tutear pero entonces nos falta esa decisión de que no es que lo está maltratando sino que le está diciendo, a ver pongámonos en el lugar que estamos cada uno yo no puedo faltarles el respeto a ustedes ustedes son unas damas y ustedes son unas personas entonces nos hace falta eso Anita, qué pasa en la familia terrible a ver, los procesos de funcionamiento familiar son también complejos como la sociedad misma porque la familia representa el funcionamiento social en general y en la familia contemporánea no nos escuchamos tanto los medios de comunicación las tecnologías nos han unido con la gente de fuera pero nos han separado con la gente de dentro esto es importante también tenerlos en cuenta y también el propio funcionamiento las salidas los trabajos los múltiples los múltiples espacios de interacción que tenemos los adultos nos han hecho priorizar otros elementos yo creo importante que cuando conformamos una familia la pareja que se conforma con una familia debe establecer sus prioridades hay agendas personales deseos de cumplir metas profesionales etcétera, etcétera y todo esto es loable porque nos permite el desarrollo y la felicidad pero si tú tienes hijos entonces tus prioridades deben de ser por lo menos pensadas no cambiadas no cambiadas por lo menos pensadas porque esa vida en los primeros años depende totalmente de los adultos que acompañan sí sí parecería que nosotros no hemos entendido mucho nuestra cultura es una cultura que acoge mucho es muy permeable a los procesos externos y nosotros nosotros no vamos comprendiendo que el Ecuador tiene sus propios procesos y la gente ecuatoriana necesita caminar en esos propios procesos por ejemplo tú hablabas del consumo de sustancias psicotrópicas por ejemplo hubo una ley que en el marco internacional y en las nuevas formas de ver el consumo era una ley adecuada pensada por las autoridades en ese momento pero culturalmente era inadecuada porque no era posible aplicarla desde las creencias culturales nuestras lo mismo pasa en la familia sí, verdad y mire desde los gobiernos también porque pensándolo bien la desnutrición infantil es una forma de maltrato así es el niño necesita ser acogido cobijado educado amado y disciplinado en el contexto de la familia pero la familia necesita también un apoyo ¿quién le da este apoyo a la familia? nosotros aquí estamos hablando y discutiendo de familias que bueno están bien educadas pero las que no están bien educadas es decir quienes no han ido también han terminado el colegio han ido a una universidad pero no necesariamente también lo que ocurre dentro de la familia se conecta con el nivel de educación porque puede ser que usted hay un niño que vive en una familia de profesionales pero sin embargo tiene a sí mismo un nivel muy alto de maltrato o de negligencia o de abandono sí de abandono también entonces está relacionado también en la forma en que las familias papá y mamá hemos aprendido a vincularnos emocionalmente cuando Anita hablaba del apego o sea de qué manera nos relacionamos de qué manera aprendimos nosotros de nuestros padres y luego cuando nos convertimos nosotros en padres de qué manera también damos este afecto a nuestros propios hijos afecto y disciplina también que tiene que ver con la estructura que le vamos dando al niño desde que nace la hora de la comida la hora de despertarse la hora de ir a la cama entonces los niños ahorita no tienen esta estructura y después cuando van a la escuela queremos que acepten un sistema y que se acoplen a un sistema de bastante exigencia y de mucha estructura sí y como decían ustedes escuché a uno de ustedes me viene a la mente otra cosa es que no tenemos ni siquiera claro definido lo que es disciplina porque pudieran algunos entenderlo como es corrección darles correctivos pero ya introducimos un nuevo elemento disciplina también es organización es estructuración organizada es decir en el momento que le enseñamos a un niñito a tender su cama o arreglar su cuarto estamos haciendo disciplina porque estamos de alguna manera enseñándole a organizar su mente para que eso luego lo traslade a otros ámbitos por ejemplo hacer una tarea jugar un partido de fútbol o lo que sea entonces tal vez habría que comenzar desde lo más alto desde los gobiernos desde los ministerios de educación o de salud hablar de qué significa disciplina para el ecuatoriano común la organización también es otro factor fundamental qué significa y cómo se da esta disciplina y cómo se da la disciplina porque uno puede hablar desde el concepto cómo se da no está mal pegar a los niños pero cómo enseñamos a los niños también a ser responsables de lo que hacen a respetar a la otra persona a no faltar el respeto si un niño falta el respeto a una autoridad es porque en la casa tampoco tampoco respeta su papá su mamá es decir no hay una figura significativa para él en su vida entonces nada es significativo sí y vienen todos los problemas que luego tenemos como bullying como agresiones maltrato doméstico todos los nuevos términos que se vienen inventando vamos a un corte mis queridas amigas y luego regresamos con más este interesantísimo programa sobre maltrato infantil ya regresamos hay una cápsula de la UNICEF que vamos a ver también antes de irnos al corte tiro libre que quiero hacer un gol para apoyar a la selección peruana yo sé que tú lo vas a hacer te voy a poner una dificultad que pase la barrera a la selección peruana Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video Siéntanse como en casa Gracias por ver el video Y yo he encantado poder conversar Estos temas que son temas que no se hablan de frente en las escuelas y colegios y peor en los hogares Pero alguien tiene que decirse La Universidad Católica promueve este tipo de cosas, para que la gente se escuche al menos, ¿verdad, Anita? Ya escuchando es bastante. Hay que visibilizar para transformar. Excelente, visibilizar para transformar, qué buena frase. Y hay una frase de un gran investigador y psicólogo que decía, si una sociedad aprecia a sus niños, debe también de ayudar y apoyar a los padres, deben de ayudar a los adultos también. Ay, qué buena frase. La escuela para padres, antiguamente teníamos, hay que encontrarle otro nombre, pero hay que ayudar a los padres. Les agradezco por estar aquí. Muchas gracias. Bendiciones y que todo les vaya muy bien en el seminario que van a tener. Gracias. Amigos y amigas, con ustedes, gracias por su compañía de siempre y Roberto Briones Jiménez, su amigo, les agradece y les invita a que tengamos un programa nuevo la siguiente semana. Un abrazo enorme para todos. Pasen muy bien el resto de la semana. Gracias. 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 Gracias.